Cortémosla con el buenismo de la marihuana. ¿Por qué? Porque el buenismo de la marihuana oculta detrás organizaciones criminales tremendamente crueles. A diferencia de todos los otros factores que tú mencionaste, que es válido el debate. O sea, yo comparto primero que es lo importante de la prevención, todo el rato. Ahora, asumiendo también el escenario donde alguien sobre 30 años, estoy pensando más maduro mentalmente, que opta y no tiene una dependencia a nivel adicto de una u otra droga, lo hace conscientemente y sin mucha la intención de dejarla. Quien consume marihuana debe necesariamente recurrir a un acto ilegal que es la compra, interactuar con un narcotraficante o microtraficante que te vende aquello que tú consumes. Y estás alimentando la red informal. Estás alimentando la red informal y estás siendo dependiente de tu dealer. Ok, porque él te puede funar después. Porque él te puede funar después. Entonces, mi postura sobre el tema de droga. Yo soy partidario sabiendo que es una primera y escala. O sea, no va a detener el narcotráfico ni nada. Pero si eso en el contexto de crimen organizado es un test necesario para todos los candidatos. Y lo extendemos. Para todo que ejerce cargo público. Todos. Por el siguiente motivo. Porque a mí me da lo mismo que tú fumes tres pitos o cuatro pitos en la semana en tu casa. Ese no es un problema. El problema se presenta con aquel que aspira un cargo público o es parte del aparatejo público. Es que a quién se lo compras. Sí. Porque esa cuestión de que no, yo tengo una matita, son mentiras. La matita no te daba todo el año. Normalmente tiene una habitación entera. Claro. Salvo que tengáis un indoor o una producción mayor. Indoor, sí. Ya. Entonces, tú necesariamente se lo compras a un traficante. Sí. A un microtraficante. Sí. ¿Qué pasa con esa autoría? Si imagínate, tiene acceso a estas mesas de seguridad que hace con carabineros. Y en esa mesa de carabineros, carabineros dice, mira, vamos a ir a llenar esta población por micrográfico. Y tú sabes conscientemente que en una de esas viviendas está quien te abastece a ti de droga. ¿Qué hace? Lo informas. Lo informas. Lo avisas, sí. ¿Por qué? Porque si él lo detiene y él es tu consumidor, él va a hablar. Sí. El que te vende droga a ti. Sí. Ese es el problema. Y por eso es necesario el test de droga. No fumar. Distinto sería si la venta de marihuana estuviera controlada y fuera legal. Ahí ya da lo mismo.